Esta es otra de las ecuaciones típicas, ya en un parcial anterior, o mejor dicho, que yo ya tengo un video, hay una muy similar, ¿sí? Donde aparece esta raya que indica que es el conjugado de este complejo, y eso me complica un poco la solución. Pero bueno, de eso se trata. Así que vamos a empezar a resolver este problema con tranquilidad, haciendo un análisis, aplicando ciertas propiedades. Yo voy a escribir acá la ecuación, 9z es igual a z al cubo de eso, es igual al conjugado de z al cubo. ¿Sí? Muy bien. Mi z, más allá de ser un par ordenado de esta forma, va a tener una forma que es módulo de z por e a la i tita, con un ángulo. Este ángulo puede ser positivo, negativo, etcétera, y es un ángulo que está, es un número real, ¿sí? Cuando es el argumento, cuando se llama argumento, tiene que estar, de acuerdo a la teoría, entre 0 y 2pi. Pero por ahora no me preocupa. Así que yo puedo hablar de que, el conjugado va a ser a menos i por b, tiene el mismo módulo que este, pero, el ángulo es negativo, por así decirlo. Eso es vángulo. Está en la teoría, además, no se preocupen. Yo voy a usar estas dos formas y las voy a poner acá. Antes de eso, voy a analizar el módulo de uno y el módulo del otro, porque esto es un complejo y esto es otro complejo. Entonces, analizo módulos. Eso va a hacer que después tenga menos cosas que andar escribiendo para acá y para allá. Voy a decir que el módulo de menos 9z debe ser igual al módulo del complejo, del conjugado, perdón, de z al cubo. Esto es el módulo de menos 9 por el módulo de z, porque, por así decir, distribuimos, esto me queda 9 módulo de z igual. Bueno, el módulo de un complejo conjugado es lo mismo que el módulo de ese complejo sin conjugar, ¿ven? Incluso yo acá lo escribí en un descuido, tendría que haber puesto conjugado. Pero estos dos son los mismos. Recuerden que esa es una propiedad muy importante. El módulo de z es igual al módulo de su conjugado. Quiere decir que puedo directamente eliminar esto, con toda la alegría. Ahora, hay otra propiedad que dice que el módulo de z a la n es igual al módulo de z elevado a la n. O sea que de acá a acá paso y pongo un módulo de z elevado a la 3. Una primer solución que ya veo acá es que z podría ser igual a, módulo de z, perdón, igual a 0. Lo cual implica que mi z es 0, 0 más 0 por i, o i por 0, ahí lo mismo, i por 0. Una primer raíz sería esta. Obviamente, si esto vale 0 y esto vale 0, esta igualdad se cumple. Y es una solución, pero a mí me piden todas, no una. Así que vamos a empezar a buscar. Sigo con esta que me interesa. Otra solución para esto sería, divido, si z es distinto de 0, si el módulo de z es distinto de 0, divido ambos miembros por módulo de z y me queda 9 igual a módulo de z al cuadrado. O sea, puedo sacar este con este. Y me queda un cuadrado. Conclusión. Saco raíz cuadrada en ambos miembros y me queda que el módulo de z es igual a 3. No ando jugando con más menos 3, porque los módulos siempre son positivos. A mí me dice que el módulo de z es igual a 3. Puesto que la raíz de 9, y hablamos de la raíz principal, es simplemente 3. Ya tengo parte de la solución. Yo sé que mi z va a ser 3 por e a la i. Ya tengo el módulo, ahora me falta. Y ahora tengo que empezar a trabajar en serio. Un poquito más, con más cuidado y considerando que estoy hablando de complejos. Vamos a ver cómo lo planteamos acá. ¿Sí? Digo, menos 9 por z es igual. Acá voy a aplicar una propiedad que es el conjugado de una multiplicación, porque en definitiva esto es el conjugado de z por z por z, z al cubo, es igual a la multiplicación de los conjugados. ¿Sí? O sea que me queda que 9z es igual a 1. El conjugado de z a la 3. No fui muy lejos, pero me va a salir. Así que, ahora esto lo escribo así. Menos 9 por z, yo sé, así que es esto. 3 por e a la i. Y esto debe ser igual a 3 por e a la i, tita, negativo, porque es el conjugado, elevado al cubo. Muy bien. ¿Qué me queda acá? Menos 27 por e a la i, tita, igual. 3 al cubo es 27, por e, potencia a potencia, obviamente, multiplico los exponentes, y me queda eso. Entonces, divido todo por 27, vamos a dividirlo por menos 27, ambos miembros, se cancela y me queda e a la i, tita, igual a esto, dividido esto más por menos, menos, 1 por e a la i, 3, tita, negativo. Ahora, divido ambos miembros, por esto, por e a la menos i, 3, tita, i, 3, tita, negativo, cancelo acá, eso estoy seguro que nunca va a ser cero, esto no puede ser cero, y me queda, este exponente menos este, que ya es negativo, termino en esta ecuación, me queda aquí, e a la i, por 4, tita, o sea, 1, tita, menos, menos, 3, menos porque estoy dividiendo, obviamente, ¿no? Me queda 4, tita, es igual a menos 1. Y ahora empieza, ahora me tengo que amacar un poquito, con las fórmulas de las raíces de los complejos, ¿sí? Voy a tratar de ver esto como un complejo que tengo que despejar. Lo voy a hacer así, miren. Bien. Acá puedo poner tranquilamente un 1 multiplicando, porque esto es e a la i, por tita, a la 4, ¿sí? E a la i, 4, tita, es lo mismo que esto. Le agrego acá un 1, para que me quede más lindo, nada más, y esto digo que es igual a menos 1. Esto es como un nuevo complejo, como lo 1. Mi incógnita es esta. Saco raíz cuarta en ambos miembros, y digo que 1 por e a la i, tita, sea la raíz cuarta de menos 1. Y esto sí o sí lo tengo que ver como un complejo, porque ahí voy a sacar 4 raíces cuartas. Yo voy a hacer un dibujo acá. Menos 1 es este complejo. Menos 1 real, 0 en imaginación. ¿Cómo lo pongo en forma exponencial? Bueno, eso es, este menos 1 es igual a e 1 por 1 por e a la i por pi. Este es el argumento de este complejo. Pi radiales. Acuérdense que acá estamos obligados a usar radiales, la medida de los ángulos en radiales. Si ponen grados no está de todo bien. Pueden servir para interpretarlo. Si yo lo quiero dibujar, puedo poner acá 180 grados, dibujarlo, y me lo imagino, porque tengo que estar muy acostumbrado a trabajar en radiales para saber que pi son 180, pi sobre 4, 45, etc. Pero hay que acostumbrarse. De eso se trata. Seguimos. Me queda acá que esto es la raíz cuarta, vamos a escribirlo de una forma un poquito más elegante, de 1 por e a la i pi, todo elevado a la 1 cuarto. Muy bien. ¿Y cómo se calcula esto? Con las fórmulas de Moabre. Lo voy a plantear ahora yo. Miren. Voy a decir, esto es la raíz, vamos a seguir con esta notación, a la 1, a la 1 cuarto, o sea, el módulo a la 1 cuarto, por coseno de este argumento de pi, más 2k por pi, sobre 4. Y este k vale 0, 1, 2, 3. Va siempre entre 0 y este valor. Más i por el seno de pi, pi es este, más 2k por pi, sobre 4. Y acá faltaría un corchete para que quede lindo. O sea que, esto debe ser igual a estas soluciones que van a aparecer acá. Voy a tener, e a la i tita 0, voy a llamar 0, porque k vale 0. Esto es igual a esto. La raíz cuarta de 1 es 1, por el coseno de pi, más 2 por 0 por pi, sobre 4. Más i seno de pi, más 2 por 0 por pi, sobre 4. Voy a hacer un gráfico de esto. 2 por 0 por pi desaparece, me queda pi sobre 4. Así, pi sobre 4. ¿Sí? En los dos lados. Quiere decir que el primero, la primera raíz va a estar acá, va a ser esta. Con un ángulo de pi sobre 4. Que equivale a 45 grados. Conclusión, yo ya sé cuánto vale 0 y coseno de 45, era raíz de 2 sobre 2. O sea que el primer valor va a ser raíz de 2 sobre 2, más i por raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, más i por raíz de 2 sobre 2. Ojo que mi raíz, perdón, esa es mi raíz de este complejo. Mi solución, acá tenía una, mi solución es de esta forma. Yo acá simplemente calcule esto, me está faltando el 3. O sea que voy a decir que z0 es igual a 3 por esto. Esto equivale directamente 3 por raíz de 2 sobre 2, más i por raíz de 2 sobre 2. O sea, 3 medios de raíz de 2 más i por 3 medios de raíz de 2. Z0. Ya tengo la segunda solución. Acá ya puedo saber cuánto van a valer las otras. Igual lo voy a hacer paso a paso. Miren, cuando yo tenía cuatro raíces de un complejo, a partir de la primera podía empezar a dibujar un polígono regular de tantos lados como raíces. o vértices como raíces. Esta va a ser, no voy a poner z1, es e a la i0, tita 0, perdón. Esto es e a la i tita 1. Esto es e a la i tita 2. Esto es e a la i tita 3. Lo ideal es que aprendan algo así. Algún día, cuando vean el hiprotecnia o alguna otra materia donde se aplica números complejos como herramienta, les va a venir muy, muy bien entender esto. Bueno, sigo con esta fórmula. Vamos a calcular el otro tita cuando k vale 1. Ya hicimos con k igual a c. e a la i tita 1 será 1 por coseno de pi más 2 por 1 por pi sobre 4 más i seno 2 por pi más pi son 3 pi 3 pi sobre 4. ¿Sí? Ahí abre bien poquito. 3 pi sobre 4 3 cuartos de pi es 1 cuarto acá, 2 cuartos acá, 3 cuartos. Estoy acá. Es directamente 1 por el coseno de negativo sería este segmento. Menos raíz de 2 sobre 2 más i y el seno es positivo. Raíz de 2 sobre 2. Entonces, mi z1 será 3 por esto. 3 por raíz por 2. 3 por raíz de 2 sobre 2 negativo más i por 3 raíz de 2 sobre 2. Apretadito. ¿Está? A ver. e a la i tita 2 será 1 por el coseno de pi más 2 por 2 por pi sobre i seno pi por pi más 4 pi sobre 4. Esto es 1 por acá tengo 4, 5 pi sobre 4. 5 cuartos de pi. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en esta. Seno es negativo coseno es negativo. O sea que es directamente menos raíz de 2 sobre 2 menos i raíz de 2 sobre 2. O sea que z2 es menos 3 raíz de 2 sobre 2 menos i por 3 raíz de 2 sobre 2. Esta es otra raíz. y la cuarta bueno siguiendo el mismo procedimiento es la ley tita 3 haciendo todos los cálculos me queda sería este con el coseno positivo y el seno negativo 1 por coseno de pi más 2 por 3 por pi sobre 4 7 cuartos de pi va a ser esto más i seno de 7 cuartos de pi ¿qué me queda? Este es positivo este es negativo eso lo veo acá positivo el coseno negativo el seno o positiva la parte real negativa la parte imaginaria no está mal que lo vea así ahora si yo estoy habituado a la circunferencia trigonométrica mejor bueno vamos a ver ¿qué me falta ahí? terminar de poner el valor 1 por raíz de 2 sobre 2 menos i por raíz de 2 sobre 2 lo que implica que z3 es 3 raíz de 2 sobre 2 menos i por por 3 raíz de 2 sobre 2 y si yo quiero verificar si esto se cumple bueno tendré que hacer con cuidado con cada una de ellas háganlo por menos con una tómense el trabajo de hacerlo de poner me voy a tomar la última esta menos 9 por 3 raíz de 2 sobre 2 menos i por 3 raíz de 2 sobre 2 debe ser igual yo confío en que es igual ¿si? a ese mismo 3 raíz de 2 sobre 2 menos i por 3 raíz de 2 sobre 2 todo al cubo o sea multiplicado 3 veces por sí mismo y después le hago el conjugado resuelvo de este lado y resuelvo de este lado hago esto 3 veces no hay ningún problema como un binomio al cubo o con paciencia con la distributiva y al final de todo le pongo esto de conjugado para ver para ver que les da este detalle de verificar y perderle miedo a estas cosas les va a dar a ustedes la seguridad de que cuando en un parcial aparezca un ejercicio medio raro van a poder verificarlo no pueden asustarse por tener que hacer esto es una picardina no lleva tampoco media hora trabajo no hasta el próximo a chich Gracias por ver el video.